Hola a todos, bienvenidos a Jovanca Art Para hacer esta preciosa pieza solo vamos a necesitar una hoja de papel tipo cartulina gordita de 220 gramos mínimo, una lata y pintura, nada más Y con eso vamos a hacer un precioso detalle para poner en nuestro estudio o en nuestra mesa de trabajo para poder guardar los pinceles o lo que nos apetezca Voy a utilizar esta lata, es una lata de colágeno que por cierto os recomiendo si tenéis dolor de espalda y también para la belleza el colágeno es maravilloso Yo intento tomar siempre por la mañana un poquito Esta lata por la parte de fuera es de papel, entonces no me hace falta prepararla ni hacerle nada Sencillamente voy a utilizar pintura de la americana de decoar en un color que me encanta y le voy a dar dos capas Mientras se seca la primera capa he cogido un poquito de pintura y la he rebajado con agua, he puesto con el spray, he puesto un poquito de agua en el vaso de plástico Y al rebajarla de esta manera conseguimos que la pintura sea como si fuera acuarela Voy a pintar unos cuantos trozos de papel, si damos una capa nos va a quedar un color más clarito Y si damos dos capas, o sea una vez se ha secado la primera capa sobre esa capa damos otra segunda capa Nos va a quedar el color más fuerte, pero las dos están hechas con el mismo color Ahora voy a dibujar un pájaro No sé, me apetecía ponerle un pajarito a esta lata Y como sabéis siempre os dejo mis dibujos por si no sabéis o no queréis dibujar en mi blog Y vais a tener abajo en la caja de información del vídeo el enlace directo con mi blog para poder descargaros el pájaro Si lo queréis pintar yo estoy utilizando los mismos colores que he utilizado, o sea bueno, he utilizado el mismo color que he usado antes para pintar la lata Y he añadido un azul un poquito más fuerte, más intenso y un blanco Y con esos tres colores he pintado el pájaro sobre un papel de cartulina de 220 gramos Una vez lo tengo pintado lo recorto y ya lo voy a dejar preparado para decorar mi lata Ha quedado muy bonito y solo pintado con tres colores, súper mono Si vosotros lo descargáis de mi blog para ponerlo en la lata lo tenéis que pegar sobre una cartulina Para que tenga grosor porque va en la parte de arriba de la lata y si no pues sería un papel endeble y se doblaría Tenéis que pegarlo sobre una cartulina que tenga un poquito de grosor Ahora con la misma técnica que he hecho antes voy a hacer unas manchas sobre el papel Así de forma sin preocuparme demasiado, un corazón, una circunferencia Y no intento que me queden perfectas por el contorno Al contrario, que queden con algunas imperfecciones que luego voy a resaltar Una vez tengo las primeras manchas hechas utilizo un color azul más intenso Para bordear un poquito el corazón Utilizo el blanco para hacer unos puntitos y también con un buril que es completamente plano Le hago unas marcas un poco en todas las piezas En la circunferencia y los rectángulos voy a escribir unas palabras Yo como voy a utilizar la lata para poner pinceles más bien largos Pues voy a poner mis cositas, pinceles, colores, pero podéis poner un montón de cosas Voy a utilizar un rotulador permanente para escribir Y que luego cuando ponga la cola no se me estropee lo que estoy haciendo Ahora que ya tengo las palabras escritas y la parte de dentro decorada Voy a perfilarlo con el rotulador permanente Y como os decía antes voy a intentar resaltar un poquito las imperfecciones de la pintura Porque queda súper bonito También le voy a hacer una decoración que son unas estrellas muy fáciles de hacer Vamos a depositar un poquito de pintura con un punzón o con algo que tenga una punta muy fina Y cuando la pintura la tenemos depositada sobre el papel vamos a hacer como si tiráramos hacia afuera Pero a la vez que arrastramos levantamos hacia arriba y nos quedan unas estrellitas súper bonitas Cuando tengo todo decorado cojo un poquito otra vez de la pintura que tengo rebajada con agua Y sombreo un poquito las siluetas por la parte exterior, o sea por el contorno exterior Y también sombreo un poquito por debajo de las palabras Cuando lo tengo todo pintado lo recorto Y una vez lo tengo recortado también voy a recortar estos trozos de papel que hice Para que me queden los contornos lo más rectos posibles Y una vez lo tengo recortado lo reservo Y voy a hacer también unos pequeños corazones con este cortador que he comprado en Miba Manualidades Abajo os voy a dejar en la caja de información del vídeo La información de todos los materiales que estoy utilizando, los colores, los números de los colores Y los enlaces para que podáis comprar estos productos si os apetece Cuando tengo todo recortado voy a hacer una cosa Voy a coger este color negro que es un negro suave Y voy a contornear, voy a marcar un poquito con una esponja todas las siluetas Porque como todo es del mismo color Si no lo marcamos un poquito por el contorno A pesar de que le he puesto el rotulador negro en el filo no es suficiente Y entonces ¿qué pasa? Que unas figuras no se distinguen de las otras Porque es todo muy parecido Entonces para que se distinga y quede más bonito el diseño Lo que hago es esto Contornear todo lo que he cortado También voy a marcar el contorno de las tiras largas de papel que he cortado Y voy a utilizar esta cola Que es una cola especial para lavavajillas Para de alguna forma impermeabilizar totalmente el papel Y que con el tiempo no se estropee Que no deje los dedos marcados Cuando lo cojamos Incluso que le podamos pasar un trapito un poco húmedo Si tiene polvo o lo que sea Y no se nos estropee Voy a empezar a pegar las piezas Y voy a ir decidiendo cómo ponerlas A la vez que voy pegando las piezas Voy a decidir dónde poner el pájaro El pájaro lo podemos poner en la parte de abajo Completamente pegado O lo podemos poner un poco más arriba Que es lo que yo voy a hacer ¿Qué pasa? Que no quiero que se me estropee la cartulina Entonces voy a coger el pájaro Y le voy a dar tres capas de cola De esta de lavavajillas de decoar Tanto por la parte de atrás Como por la parte de adelante A medida que voy trabajando Le doy una capa de cola al pajarito Y lo dejo secar sobre algo Encima de alguna cosa Para que no se me pegue a ningún papel Y no se me estropee Y mientras se va secando una capa y otra capa Voy pegando mis piezas He decidido pegarlas así Y daros cuenta que al haber contorneado Toda la silueta de todo lo que había cortado Ahora se distinguen perfectamente Una forma de la otra Voy pegando las piezas Y a medida que voy pegando Una pieza y otra Pues voy dándole capas al pajarito Que es importante Si lo vamos a poner en la parte superior de la lata Para que aguante bien Y no se nos estropee Y tengo que deciros una cosa importante Al hacer este trabajo Como estoy utilizando una cartulina de acuarela Es un papel que está pensado Para que no absorba demasiado agua Para que cuando pintas con la acuarela Pues eso Pues que no se estropee Entonces que pasa Que le cuesta absorber la cola Vamos a poner cola en el papel Y también vamos a poner cola en la lata Y cuando lo hemos puesto Con los dedos Vamos a aguantar Porque el papel tiende a levantarse hacia arriba Por eso precisamente Porque le cuesta muchísimo absorber la cola Pero al utilizar este papel También me aseguro Pues eso que es un trabajo Que queda perfecto Aunque he pintado al principio Como habéis visto Con acrílico y agua Si hubiera utilizado otro tipo de papel Seguramente se me habría estropeado Entonces la única cosa Que tener en cuenta es eso Que como el papel está duro Tenemos que hacer presión Para que se quede en su sitio El pajarito Ya le he dado las tres capas Por arriba y por abajo Y lo voy a pegar En la parte de arriba Le pongo un poquito de cola blanca Y solo lo voy a pegar Por lo que es la panza Y le voy a dejar la cola al aire Y la cabecita también El pájaro aquí arriba Le da desde luego Un punto completamente original Y muy diferente A lo que estamos acostumbrados a ver En reciclaje de latas Le pego bien las patitas Y luego los corazones Que he cortado antes Con la perforadora Se los pego en la parte de abajo Y también hay que insistir Porque también están hechos Con el mismo papel Y hay que tener cuidado Que no se nos mueva Y aguantarlos Para que se queden sujetos Una vez se pegue Ya no se van a mover del sitio Pero tenemos que insistir Y tener cuidado De tener los dedos limpios Cuando sujetamos el papel Para no llevarnos Un trozo de papel Y estropearlo Tres de los corazones pequeños Los he contorneado Y los he puesto aquí En la parte de atrás Que como veis La tira larga No coincide exactamente La parte de arriba Con la de abajo En los dos lados Porque queda No sé Le da un punto original Y muy diferente Y para terminar Y bastante importante Le voy a dar Un par de capas De cola Especial para lavavajillas De decor Porque me va a impermeabilizar Todo el papel Y va a quedar Perfectamente acabada Y bueno Con esto ya está acabado Este pequeño tutorial Una idea ingeniosa Y divertida Para reciclar De una forma muy fácil Sencilla y rápida Una lata Que está destinada A ir a la basura Espero que os haya gustado Este tutorial Como siempre os lo ofrezco Con mucho amor Y mucho cariño Y solo me queda Deciros una cosa Un besito Muy muy fuerte Y hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete!